Primer héroe caído, TAF. Para la gente que no sabe, esta es una tienda que vende sneakers originales, tiene presencia en todo el país y pues una que está en esta calle, pues ya está cerrando, ni modo. ¿Qué pasa bros? Muchísimas gracias por darle play a este video, espero que estés teniendo un excelente día y si necesitas seguro que después de ver este video lo tendrás. El día de hoy amigos nos encontramos en las calles de la Ciudad de México como siempre, porque siempre nosotros radicamos en la Ciudad de México. El día de ayer dieron la noticia de que nuestra peor pesadilla se va a hacer realidad y regresamos a Semóforo Rojo. Eso quiere decir que todos los establecimientos estarán cerrados y que también nosotros debemos estar encerrados en nuestras casas, no hay motivo para salir. Así que el día de hoy amigos pues decidí yo pues arriesgarme un poquito a salir a las calles y grabar cómo está este pedo. De momento pues lo poquito que estoy viendo es que como que se hay bastante gente en la calle ahorita. Pero no sé, me da mucha curiosidad ver si están los establecimientos abiertos, la verdad es que no lo sé bien. Solamente pues por ahí vi algunas noticias de que pues ya iban a cerrar, que debemos estar encerrados, cosas así. Porque estamos de regreso a Semóforo Rojo, estamos en emergencia sanitaria. Este video amigos es meramente informativo para la gente que tal vez esté desde sus casas y no quiera salir. Se dé una idea de cómo está la situación en las calles de la Ciudad de México. Por el momento veo que hay mucha gente en la calle, el movimiento se ve completamente normal. Aquí a la vuelta se puso como un mini tianguis, yo pensé que no se iba a poner. Pero pues no sé si está completo, ahorita vamos a ver cómo está la onda. Y pues bueno amigos, les voy a repetir, este video es informativo para que ustedes sepan cómo está la situación en las calles. Para que se den una idea, ya no los aburro más. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita. Y me sigas en mis redes sociales, principalmente Instagram, te lo dejo aquí en la parte de abajo. Así que comenzamos, bro. Y el día de hoy encontramos al buen Jimmy. Hola, ¿eres tú Luis? Soy yo güey, sí güey, soy yo. ¿Eres, estás vivo? Sí güey, sí. ¿Estás vivo? Hemos sobrevivido, estamos en diciembre vivos. Oye güey, se supone que ya hoy es un áfago rojo, ¿no? Exacto. Y me saco de pedo cómo estás tú. Yo pensé que esas zonas, caminitas de la alcaldía güey, pero dije, los van a desalojar, pero no güey, están comiendo. Están comiendo como si nada. O sea, estamos aquí como en la frente de la Alameda, bueno, a un costado de la Alameda. Estamos aquí en la Alameda de la Ciudad de México, pero bueno, hay mucha gente. O sea, se puso el tianguis, este tianguis se pone todos los sobados. Eh, venden juguetes, venden más cosas como de cómics, ¿no? Como cosas de cultura pop. Yo creí que no las iban a dejar poner o algo así, güey. Pues bueno, ahora vamos a las calles de Madero, a ver qué tal están, ¿no? Vamos a las calles de Madero, a ver qué tal se encuentra la situación. Pues mira, ya caminamos un trámito, entonces ya hemos avanzado un poquito y vean, hay mucha gente. Creo que hasta hay manifestación, güey, ¿ya viste? Qué pedo, güey, de todo aquí. El gobierno dice que no salgan, que salgamos, ¿entienden? Dice, hagamos manifestaciones también. Bueno, es que también, pues son los derechos de los trabajadores, no sabemos qué se están manifestando, güey. Ah, pues sí, ¿qué tal no les... ¿Qué tal se pasaron de lanza, no? ¿Qué tal si los obligaron a firmar su renuncia? Amigos, si los despiden por cierre, no los pueden obligar a firmar su renuncia. A este consejo les doy, porque he tenido varios trabajos y en todos los trabajos siempre te obligan a firmar tu renuncia. No firmes tu renuncia, no la firmes. No hagan. Tú dile, tú me estás corriendo, carnal, yo no voy a firmar nada de renuncia. Tú me estás corriendo. Les piden justificado. Les piden justificado. Entonces no firmen su renuncia, amigos. Si pierden su trabajo y les están diciendo que firmen su renuncia, no lo hagan. Si les están pidiendo que firmen un papel en blanco, no lo hagan. Jamás. Ah, mira qué curioso. Miren este dato curioso. Esta es la tienda de Vans que está enfrente de Bellas Artes y dejaron un letrero que dice Por favor de marcar, te dejan un número para acceder a la tienda. Gracias. Creo que puedes marcar para poder entrar a la tienda y comprarte lo que necesites. Bueno, si quieres algo, ¿no? Porque realmente no es como que de urgencia esto. Una nueva alternativa que están poniendo algunas tiendas para no perder tanta venta. Es que también hay que como que ponernos un poquito del lado de las tiendas. Digo, no la estoy justificando. Ya no pueden aguantar la crisis, ¿no? Si les cierran ahorita, pues a lo mejor van a recurrir a la necesidad de despedir a la gente que está trabajando ahí. Y no sé, tal vez algunas personas pues dependen 100% del trabajo. Esa parte sí está feo, ¿no? De todo esto que está pasando. El que la gente se quede sin trabajo. Pues miren, yo veía que estaba abierto a los... No, creo que sí. Está como pasando gente. Aquí siempre se amontóna la gente. No puedes entrar por aquí. Tienes que entrar por los costados para poder entrar. Pero supongo que las tiendas están cerradas. Quiero suponer eso. No sé. Nada más vamos a asomarnos, ¿no? Nada más vamos a ver, a asomarnos cómo está. Yo nada más vengo a grabar. Es como lo principal que vengo, la neta. Pues vamos a asomarnos a ver si están las tiendas abiertas. Y vemos cómo está el pedo. Miren, nos encontramos un suscriptor. Dice que vino aquí a Madero que quería ver qué se compraba de su beca. Y está todo cerrado, dices, ¿no? Sí, nada, sí, todo cerrado. Dale, qué triste, carnal. Sí, sí. Pues bueno, no otra cosa. Sí, ya estamos ahí en la Mercedes, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ya los hicieron cerrar? Ya lo quieren cerrar, güey. ¿Ya lo quieren cerrar? Verga. Chale, pues ni modo. O sea, hay que aguantar el pedo, ¿no? Como guerreros. Y pues amigos, el TAF ya valió madres. Lo están forrando de Madero, pues como para que no entren o no sé. Esto por lo regular lo hacen cuando ya están cerrando los locales. Entonces, pues no sé. Primer héroe caído. TAF. Para la gente que no sabe, esta es una tienda que vende sneakers originales. Tiene presencia en todo el país. Y pues una que está en esta calle, pues ya está cerrando. Ni modo. Bueno amigos, ya estamos en la calle de Madero. Y vean, aquí está otra tienda de TAF. Y está cerrada. También pusieron las maderas. No sé, me imagino que para evitar que les roben, ¿no? No, yo quiero mi tenis de la ciudad. No, abra. Abra, por favor. No, no es cierto. No, y ahí todo está alguien ahí encerrado, ¿no? Están aquí empacando los tenis. Empacando los tenis y acá haciendo. Y nosotros ahí como locos. Pues esta es la calle de Madero. Realmente no hay nada. Solamente están abiertos los establecimientos de comida. Pero solamente es pedidos para llevar. No están dejando entrar a consumir dentro de los establecimientos. No puedes entrar a consumir. Todo es completamente para llevar. Y vean, pero hay mucha gente. Y la neta, ¿qué pedo? Si está mal, está mal que estamos haciendo esto, ¿no? Que estamos aquí, güey. Grabando. Grabando. No por una necesidad. Yo creo que sí, güey. Entonces, solamente estamos grabando. Estamos evitando, pues, las aglomeraciones. Aquí, si vas a cruzar la calle, pues, tienen unas X para que te formes. Y, pues, no hagas como que la bola, ¿no? Pero es que es bien chistoso, ¿no? Porque, o sea, aquí todos formados y así separados. Y ya cuando cruzan la calle, ya todos se vuelven a juntar como si nada. Y, amigos, ya salimos de la calle de Madero. Realmente no hay nada. No le encuentro sentido que salgamos. Ya viendo bien el pedo. Honestamente no le encuentro sentido que la gente salga. Me imagino que la gente que salió, no sé si salió por, o salía a pasear. O porque se enteraron que van a salir todo y a lo mejor vienen con la esperanza de que puedan encontrar algo abierto y comprar sus cosas. Si es así, espero que este vlog, este video, más que nada es informativo. Para la gente que tal vez no sabe bien cómo está el pedo, pues, así se encuentra. El día de hoy que es el que grabamos esto, es cuando ya inició el semáforo rojo. Deberíamos estar todos encerrados y yo creo que debe de ser así porque realmente no le encuentro sentido salir a la calle. No hay sentido. Está cerrado, ¿no? Está completamente cerrado. No hay nada. Solamente, pues, te expones. Entonces, amigos, si ven este video, por favor, quédense en casa. Nosotros salimos más que nada a grabar. La finalidad de este video es meramente informativo. Muchas gracias al buen JV Vlogs por acompañarnos en el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Lo más triste de este video es que mucha gente se la va a pasar mal, mucha gente va a perder sus empleos. Mucha gente en estas festividades se la va a pasar mal, se la van a pasar triste. Pero, pues, amigos, no se rindan, luchen por sus sueños. Hay que buscar la manera de salir de este pedote, de salir adelante. Y, pues, les mando mis mejores vibras. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. No me estoy despidiendo porque va a haber más videos todavía. Pero hay que cerrar bien el año. Pero hay que cerrar bien el año. A pesar de todo, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, regalame un like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y sígueme en mis redes sociales. Principalmente Instagram. Te lo dejo aquí en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luigi. Así que, bye.